La lluvia cae en una tarde gris Y en mis ojos lágrimas al saber que te perdí Tan solo me acompañan un trago amargo Y las pocas fotos que quedan de ti Pero aquí, bajo las estrellas estaré Esperando que alguna vez Pueda volvente a ver cerca de mí Tú llegaste Para mostrarme que el amor podría doler Como veneno en el corazón Tú llegaste Para mostrarme que el amor podría doler Como veneno en el corazón Aunque tú ya no estarás más He llegado a comprender que aunque te extrañe más y más Tus besos no van a volver Y el recuerdo de ti Llega una y otra vez Y aunque estés lejos de mí Nunca te olvidaré Pero aquí, bajo las estrellas estaré Esperando que alguna vez Esperando que alguna vez No? Una y otra vez Tú llegaste para mostrarme que el amor Podría doler como veneno en el corazón Tú llegaste para mostrarme que el amor Podría doler como veneno en el corazón Tú llegaste como veneno en el corazón Tú llegaste como veneno en el corazón Tú llegaste como veneno en el corazón